La Facultad de Química de la UNAM comenzó esta mañana trabajos de fumigación en sus instalaciones, esto por no sólo la denuncia de estudiantes, sino la prueba de que había una plaga de chinches, puedo creer que la hay. Ayer la facultad había negado la existencia de esa plaga, dijeron que los estudios técnicos lo descartaban, pero bueno, hoy para erradicar la posibilidad de que en verdad se dé una gran plaga, ahí están las imágenes, pues fumigaron las instalaciones, por lo pronto hoy no hubo clases, tampoco mañana, y en principio las clases se reanudarán el lunes, así como las actividades administrativas el martes. Gracias. Gracias.